Oye, ¿de dónde vienen todas esas risas? Yo no escuché nada. ¡Wow! Este es uno de los mejores 12-18s que he visto en la vida, chicos. ¡No se detengan! Oh, con que así van a ser las cosas. Te vas a quedar ahí tranquilamente sentado mientras que Billy... ¡Ah, disculpa! Pero te estoy hablando, ¿por qué no me scoo? ¿Por qué no me scoo? ¿Me permites hablar? ¿Me permites hablar? No es como si yo te hubiera golpeado en la cabeza. Está bien, Billy, ¿sabes qué? Si tienes tantas ganas de hablar, soy todo oídos. Todos te estamos escuchando. ¡Oh! Con que ahora no tienes nada que decir, ¿eh? Pero hace unos momentos, ¿ven que estabas bla, 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 bla? ¿Pero con quién está hablando? Deslumbrante Jones, ahora sí me estás preocupando. ¡Y que lo digas! He estado en muchas lluvias de meteoritos, pero nunca creí conocer a los perpetradores. Te lo digo, es difícil creer que alguien haya viajado a un largo camino solo para golpearme en la cabeza.